Corazón, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que nombran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y que tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que me quiere, que la confrere en sí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guían por un sendero de esperanza y esplendor. Porque...